Y ya está en marcha una nueva edición de los premios La Aguja. Ya saludamos a Adriana Chaparro, ella es gerente general de la AICP, nos dará más detalles al respecto. Adriana, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por el comunicado. Hoy vamos a comentarles sobre los premios La Aguja, que ya es la sexta edición, este premio para la industria de la moda, de la confección, de los textiles, que abarca el reconocimiento a los destacados, desde aquella pequeña empresa o diseñador hasta aquel gran exportador, todos los referentes de la industria. Bueno, este año lo haríamos en un formato ya dentro de lo que es, pues este año vamos a hacerlo algo más pequeño, también transmitirlo por redes en vivo. Y bueno, hoy lo que queremos es invitar a que se postulen las empresas, que esta semana es la última semana de postulación. También invitamos no solamente que la empresa se postule, sino que alguien puede postular a una empresa que considera que está destacada. Entonces pasa eso por nuestros procedimientos, donde invitamos a esa empresa a que presente toda su información sobre las diferentes categorías. Tenemos categorías que abarcan desde aquel gran exportador, que es por estadística, algunas categorías son por estadística, y también tenemos categorías que son, digamos, por expertos internacionales y nacionales, analizadas como ser mejor producción de moda, el visual merchandising, el mejor escaparate. Todo lo que se refiera a la industria de la moda, nosotros estas categorías hacemos para que las empresas también se puedan destacar en este sentido, en lo que hace una marca o una empresa que sea diferente, que se destaque, que venda más, que se promocione más. Entonces eso es lo que incentivamos mediante este premio, además de, por supuesto, destacar con orgullo a aquellas empresas que están en todo este tema de, bueno, de emprender nuevos rumbos. Y este año por eso tenemos una nueva categoría, que va a ser la empresa confeccionista del año, que es aquella que innovó, que se pudo reinventar, que pasó mucho este año. Y bueno, así también nos actualizamos con las categorías de la aguja. Bueno, Adriana, y mencionabas que es la última semana para que las empresas manden sus postulaciones. Bueno, por favor, Adriana, contanos, ¿quiénes pueden postular? ¿Qué requisitos le solicita la ICP para formar parte de este concurso? Y si podríamos también mencionar las distintas categorías que tienen los premios en la aguja. Así mismo, bueno, para poder postular a una empresa no hace falta que sea de la industria, como comenté. Es nada más entrar a un formulario o llamar a la ICP a decir, me gustaría que se postule tal empresa. Nosotros nos comunicamos con esa empresa para que nos pasen los requisitos y las informaciones que necesitamos para poder evaluarlas. En algunos casos, visitos a los analistas del premio de cada categoría, porque hay distintos jurados en cada categoría y especialistas. Por decir, en Visual Merchandising tenemos a la consultora Spice, que es todo lo referente al Visual Merchandising, al escaparatismo, de cómo poner una vidriera, cómo se destaca un producto en la tienda, la exposición y logística de los productos. Bueno, entonces, ellos se van y visitan las empresas que están postuladas para poder evaluarlas. Si no se postulan, no podemos visitar, no podemos saber quiénes son. Entonces, estos premios también ayudan a nosotros a conocer las empresas nuevas, los emprendedores que se postulan para poder analizarlos en producción de moda. Por ejemplo, visitamos las redes, la web y ellos nos pueden pasar las fotos de las producciones de moda que realizaron. Y así se van analizando cada categoría. Una categoría importantísima y muy destacada siempre es la de moda sostenible, que, como saben, este año lanzamos nosotros el sello de moda sostenible y ya más de 20 empresas están con este sello. En diciembre van a tener una feria junto con la gente de artesanía del IPA, donde estas marcas van a estar exhibiendo sus productos, que ya son varias de ellas. Y bueno, comento un poco las categorías. El mayor exportador del año en indumentaria, el mayor exportador del año en valores de millones de dólares y hasta también el mayor exportador del año en volumen. O sea, se hace diferencia en dólares y en cantidad de prendas o productos. Esto es por estadística. Luego tenemos moda sostenible, que ahí se mide los ejes de sostenibilidad, de producción, de la cadena de valor, los residuos, los colaboradores, el liderazgo, alianzas estratégicas y otros puntos que competen a todo lo que sea el objetivo de desarrollo sostenible y una moda sostenible para la industria. Después tenemos mejor producción de moda, que ahí se mide el concepto, estilismo, el mix de productos seleccionados, locación, calidad de los aspectos técnicos en cuanto a todo lo que sea la fotografía, iluminación, calidad de las campañas gráficas. Tenemos también la mejor comunicación de redes sociales, que ahí tiene que ser un lenguaje coherente con la identidad de la marca, la calidad de los posteos, la frecuencia, el tiempo de respuesta en comunicación a los clientes. Entonces, se mide ese tipo de cosas en mejor comunicación en redes sociales, su presencia en Facebook, en Instagram, que hoy, este año también, por el tema de la pandemia, muchísimos aumentaron todo el foco hacia las redes sociales y hacia tener una web, un e-commerce, que eso fue también una innovación en nuestra industria, en varias. Tenemos el mejor escaparate, que es la mejor vidiera. También tenemos el mejor visual merchandising, que mide elementos, herramientas que hacen el éxito de retail en general, de vender más. Por ejemplo, el interiorismo comercial, distribución de layout, el árbol de productos, exposición y rotación de los productos, cómo hago, creación de destaques, concordancia con la tienda, coherencia. O sea, son aspectos que miden ya los jurados expertos. Y bueno, son categorías, como mencioné, que hacen que una marca, una empresa, esté diferenciada, esté más allá posicionada y se destaque. Y así lo vemos, las empresas que ganan, vemos que están creciendo, que aumentan su tienda, sus clientes, se innovan constantemente, tienen una producción de moda y unas colecciones constantes, ¿verdad? Es en primavera, verano, otoño. Y bueno, este año sí hubieron algunos cambios que también estamos tomando en consideración de los premios La Aguja, por decir, la nueva categoría, el mejor confeccionista del año, que es aquel que innovó en este tiempo de pandemia, aquel que se pudo reinventar. Y bueno, muchos lograron, como saben, este año también, muchos se reconvirtieron a producir batas, también tapabocas. Y bueno, en todo eso... Adriana, genial. Bueno, muchísimas gracias. Sí, te agradezco por este contacto, completa la información sobre los premios La Aguja más adelante, sin duda vamos a estar conversando nuevamente para ver quiénes fueron los ganadores de este gran concurso. Muchísimas gracias, Adriana. Hasta luego. Muchísimas gracias. Y entren a la web y redes sociales para anotarse. Así que los premios La Aguja, les esperamos también a que vean el 10 de diciembre, que es para toda la audiencia. Muchas gracias.